Salimos mis hijos y mi esposo por necesidad, porque trabajábamos los dos, a veces trabajábamos solitos y no alcanzábamos. Darles lo mejor a mis hijos, pues a mi sueño en si era una meta, pues mi meta siempre es darle lo mejor a mis hijos, que no les falte nada, su estabilidad, su vivienda, que estén bien, pues, que no estén en peligro, en sus comiditas, pero siempre estamos luchando. A pesar de todo lo que ha pasado, siempre luchamos que ellos estén bien, que estén bien cuidaditos, bien estables. Colombia es un país muy bonito que en todos lados te abren las puertas.